Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anitta. Para estas navidades os traigo mousse de turrón. Es facilísimo de hacer y está delicioso. Vamos a necesitar 300 gramos de turrón blando, 400 ml de nata para montar o crema de leche, 4 huevos y para decorar almendras a trocitos, virutas de chocolate y barquillos. Hemos separado las yemas de las claras y ahora encima de las yemas vamos a desmenuzar el turrón. Una vez desmenuzado añadimos la nata y lo vamos a ligar todo muy bien hasta que la nata monte. Ya la nata está montada y la vamos a reservar en el frigorífico mientras que montamos las claras. Para que las claras monte bien tiene que estar a temperatura ambiente. Una vez montada vamos a añadir la mitad de las claras al preparado anterior. Vamos a ir ligando con movimientos envolventes. Una vez ligado añadimos el resto de las claras. Y volvemos a ligarlo todo muy bien. Una vez bien ligado ya está listo para añadirlo a las copas. Con estas cantidades de ingredientes sale para 6 personas. Habéis visto que es muy fácil y está delicioso. Se conserva en el frigorífico y es ideal para estas navidades. Al llevar clara de huevo se tiene que consumir antes de 48 horas. Si llevara solo la nata pues dura de 3 a 4 días. Y se decora a la hora de servir. Si te ha gustado comparte y dale a me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!